El problema de la gente hoy es que el dinero se le escurre por entre las manos, se le derrite. El tema es que la guita no vale nada, absolutamente nada. Y la verdad que el problema de la gente hoy es que el dinero se le escurre por entre las manos, se le derrite. Tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. Para mí ya el dinero está teniendo una velocidad, ¿no? Está adquiriendo esto de una velocidad monumental. O también lo llamo, hace mucho que no escucho la palabra galopante, inflación galopante, ¿no? Hace mucho tiempo que no, creo que desde la década del 80, que no escucho la inflación galopante, ¿no? Y eso se ve, por eso la gente está que arde. La carne promedio, 70%. La nalga, que son los cortes más... La milanesa de nalga, ¿con qué hace milanesa? ¿Con nalga o bola de lomo? 68%. En el 2021, durante este gobierno, costaba 7,56. Y ahora, el kilo vale 1.276 mangos. ¿Te das cuenta? Bueno. Y eso que no saqué la cuenta, porque me tendría que fijar en mis archivos, ¿no? ¿Cuánto estaba la carne con Macri? ¿Cuánto está la carne ahora con Alberto y Cristina? ¿No? Lo mismo que el pan, la hierba. Es tremendo. Este gobierno que se suponía que te iba a llenar la heladera y la parrilla. La encuesta de la mayoría, el pesimismo, primero la imagen del gobierno, 20%, pero el pesimismo, ¿cómo va a estar usted el año que viene? Peor. Y de acá a dos o tres años... Más del 70%, dice eso, ¿no? Que va a estar peor. Exactamente. Más del 70%, dice eso, ¿no? 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 Gracias.